Partieron. Estamos vivos en la delantera. Salió de mejorada Sir Rose. Estamos vivos en la delantera. Segundo Taxman, la curva 900. Tercero Kimal. En la cuarta ubicación, por los palos, Puerta de Londres. Girando la curva. Estamos vivos, mantiene primer lugar. Segundo Taxman, tercero Puerta de Londres. Cuarto Divergente, quinto Kimal. En la sexta ubicación, Agusquiz entrando a tierra derecha. A corta distancia por el lado interior, Puerta de Londres. Pasa a primer lugar. Segundo estamos vivos. Tercero Taxman, cuarto Agusquiz. Van a enfrentar los 400. Mantiene primer lugar. Puerta de Londres, estamos vivos. Pasa a primer lugar. Segunda Puerta de Londres. Tercero Taxman, cuarto Agusquiz. Quinto por fuera Divergente. Sexto Kimal. Séptimo Mirabras. Van a enfrentar los últimos 200. Mantiene el primer lugar. Estamos vivos. Taxman a corta distancia. Los dos iguales. Taxman pasando al primer lugar. Segundo estamos vivos. Tercero Agusquiz. Cuarto Kimal. Quinto Divergente. Mantiene el primer lugar. Medio cuerpo. Un cuerpo de ventaja. Taxman y Garantama. Estamos vivos. Tercero Kimal. Cuarto Agusquiz. Quinto Divergente. Sexto por fuera queda Estuca Galáctica. En las últimas ubicaciones quedan Cristaloide, King of Africa, Sea Rose. Gracias. 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 Puerta de Londres. Estamos vivos. Pasa al primer lugar. Segunda Puerta de Londres. Tercero Taxman. Cuarto Agusquiz. Quinto por fuera Divergente. Sexto Kimal. Séptimo Mirabras. Van a enfrentar los últimos 200. Mantiene el primer lugar. Estamos vivos. Taxman a corta distancia. Los dos iguales. Taxman pasando al primer lugar. Segundo estamos vivos. Tercero Agusquiz. Cuarto Kimal. Quinto Divergente. Mantiene el primer lugar. Medio cuerpo. Un cuerpo de ventaja. Taxman y Garantama. Estamos vivos. Tercero Kimal. Cuarto Agusquiz. Quinto Divergente. Sexto por fuera. Queda Estuca Galáctica.